Meigas Fora nace en el año 1960 dedicándose a la fabricación artesanal de licores, orujos y aguardientes. En el año 2007 nos hemos trasladado a nuestras instalaciones del polígono industrial del Bilardo Coro, lo que nos ha permitido incorporar nuevos avances tecnológicos para mejorar los procesos de elaboración, que siguen fieles a la más pura tradición gallega. Con más de 40 años de experiencia en la actividad, Meigas Fora sigue siendo tan artesanal como en sus primeros tiempos, cuidando las materias primas desde la máxima exigencia. En nuestra tienda gourmet, situada en el mismo polígono, ofrecemos una amplia gama de licores, innovando no sólo en la fabricación, sino también en el diseño de cada producto. Obsequia a los asistentes de tu evento con el mejor licor. Bebidas especiales para bodas, comidas de empresa o cenas de Navidad. Personalizamos la etiqueta para la ocasión. Disponemos de una selección especial de productos gallegos seleccionados para su degustación, así como vinos Rioja, Ribera del Duero y todos aquellos caldos que merezcan nuestra atención. Ofrecemos toda una gama de ibéricos, quesos o conservas. Meigas Fora. Licores danos a terra.